Bueno, nos encontramos con Daniel Coria, subsecretario del Gobierno de Junín del Área de Producción y con Daniel John, secretario de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de nuestra ciudad porque va a haber, Daniel, el jueves de esta semana una actividad muy importante. ¿De qué se trata? Sí, el jueves a la mañana va a haber una actividad de buenas prácticas de uso de fitosanitarios y de aplicaciones. La idea es tener una charla técnica junto con el Ministerio de Agroindustria de Provincia y de Nación y la gente de CASAFE de lo que es buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios. Y bueno, la idea es también hacer una muestra, digamos, a campo de la aplicación aérea y terrestre. Bueno, es un poco más dependiente de las condiciones climáticas. Y después vamos a ver en el salón charlas al respecto. Y bueno, la idea es juntarnos a la sociedad a los que les interese el tema, que está tan cuestionada ciertas cosas. Y bueno, para sacar todos esos ruidos o demás la información que hay sobre el tema, la idea es hacerlo con gente técnica que puede sacarnos un montón de dudas al respecto. Bien, sabemos que muchas veces este trabajo lo llevan adelante los ingenieros agrónomos. Imagino que la jornada viene bien para lo que es la capacitación y manipular de mejor manera cada vez estos productos, ¿no? Sí, en efecto. Mirá, hace más de un año y medio que desde la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Junín venimos pidiendo una fecha para esta jornada. Esto es un programa público-privado que hace el Ministerio de Agroindustria de la Nación y CASAFE. Pero además esta oportunidad se junta al Ministerio de Agroindustria de la provincia. O sea, tenemos junto con el municipio y la provincia y la Nación los tres estamentos institucionales alineados. Y nosotros, para nosotros como Asociación de Ingenieros Agrónomos es un orgullo poder funcionar como enlace y como catalizadores de toda esta jornada. Por otra parte, lo que nos interesa es que pueda venir la mayor cantidad de gente posible, no estrictamente aquel que está relacionado con el agro. Porque lo que se brinda es información. Y hay mucho mito, hay mucha cuestión de prejuicio respecto del uso de fitosanitarios. Y entonces nosotros creemos, es muy importante para que se brinde esta información a la población. Nos interesa que venga mucha gente de distintos ámbitos, no solamente de lo que está vinculado a la producción agropecuaria. Bien, dijimos, Daniel, que esto va a ser el día jueves. ¿Es la primera actividad donde comienza? ¿Dónde se va a desarrollar? Es en el Club de Planeadores de Junín. Bueno, invitamos a toda la comunidad, como decía Daniel, digamos, es un tema que nos interesa a todos. Y hay que derribar mitos de lo que es la aplicación. O sea, nosotros sabemos que la ciudad no termina cuando termina ciudad, sino hay un vínculo entre ciudad y campo que hay que convivir y que hay normas que respetar. Nosotros estamos haciendo, o sea, recorrimos todos los pueblos haciendo charlas sobre lo que es la ordenanza de Franja Verde. Nosotros queremos que se respete, digamos, y por eso agradecemos también la colaboración que tiene la Asociación de Ingenieros con el municipio. Y bueno, la idea es esa, que se vayan, toda la gente que le interese el tema, por más que no sea del sector agropecuario, van a venir los delegados de los pueblos, también están invitados. Y bueno, lo que es aplicadores, nos interesaría también que fueran los directores de los colegios y maestros para que también se interioricen en el tema y puedan, ante las dudas por ahí de sus alumnos o de la sociedad en general, de poder informar con fundamento de lo que es el uso responsable de agroquímicos.